Sonoro. Y a través de ellos transformarán su vida por completo. Hoy eso es una realidad gracias a ustedes. Y es por eso que Jeffrey Torquington quiere darles las gracias. Por su confianza, por su entrega. A todas las personas que han sido partícipes de sus cursos. Y que ya tienen cuencos en sus casas y los comparten con toda su familia. Estén muy pendientes porque para el 2024 vamos a tener eventos y talleres en Coyoacán, en Querétaro, en Puebla, en Monterrey. Y por primera vez en Chihuahua. Recuerda que hay una tienda física de todos estos instrumentos en Coyoacán, en la Ciudad de México. Solamente tienes que mandar un mensaje al más 52 55 44 43 0106 y empezar a consultar sobre los eventos del próximo año y la dirección de la tienda. Es de verdad un sueño para Jeffrey. Todo lo que está sucediendo, la revolución de los cuencos, ya es una realidad. ¡Feliz 2024! Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Estoy estrenando micrófono del Turbo Futuro de Alta Definición de Impacto Máximo. Estoy a nada de que puedas escuchar cómo late mi corazón por ti en lo que te grabo esto. Es más, renuncio a Sabiduría Psicodélica. Comienzo mi carrera en el mundo del ASMR. Voy a empezar a hacer de esos audios que graban así aquí. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Ay, burbujitas, burbujitas. Uy, no, creo que me moriría de hambre en ese pedo, pero mejor continuemos con Sabiduría Psicodélica y este nuevo micrófono. Oigan, el episodio del día de hoy va a ser un recuento de todo lo que aprendí en el 2023. Y espero que este episodio te inspire para que tú también hagas ese ritual contigo. Creo que es muy importante que la vida no solamente nos pase y como que de repente volteemos y ya sucedió la vida, sino que sí hagamos estas ceremonias de recapitulación, de considerar como todo lo sucedido para aprender y tomar notas para el siguiente año. Pero te invito a que esta ceremonia contigo en donde analizas tu 2023 lo hagas sin clasificar en bueno o en malo. Acuérdate que la vida está haciendo y que la existencia tiene un diseño muy específico de cosas que vamos a tener que aprender. Entonces, si le quitamos la etiqueta de bueno y malo, puede ser mucho más emocionante todo. Yo también lo que te quiero invitar a hacer es a tener tu mente siempre muy abierta, tu corazón muy abierto, a dejar de tenerle alergia a la vida. Éntrale con tocho a toda la experiencia y contémplate con muchísimo amor y con muchísima compasión en todos los escenarios que se presentan, en los que en los que clasificamos difíciles como los que clasificamos súper luminosos. Y bueno, yo voy a arrancar con la enseñanza más importante que tuve este año, que es que jamás voy a poder controlar lo que los demás opinen de mí. Y trabajar en que eso me valga madre a un nivel importante es una de las claves de la felicidad en la vida. Tú en esta existencia podrías tener muchísimo amor, muchísimas posibilidades, muchísima creatividad, pero si tú no tienes el ingrediente de la libertad, no tienes nada completo. La libertad, digamos que es el ingrediente secreto para una existencia fascinante y la libertad viene de que sólo tú sepas realmente que es válido, que no es válido, que te hace sentido, que conecta con tu esencia y no que la sociedad y las personas que están a tu alrededor estén dictando que es sí y que no. Y que tú estés sacrificando muchísimo de tu ser por complacer a los demás. Todos, absolutamente todos los que estemos ahorita aquí reunidos escuchando esto, no hay una sola persona que esté libre de que le importe la opinión de los demás. A escalas diminutas o escalas muy grandes. Pero todos tenemos un poquito de eso porque vivimos en sociedad, ¿no? O sea, estamos conviviendo y coexistiendo con muchísima gente y somos seres de repetición. Lo que hace el de al lado, pues tú volteas y lo repites. Por eso también existen las sectas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que el ser siempre ha estado muy acostumbrado a repetir lo que hace el de enfrente. Y creo que sí es muy importante que en el 2024 te propongas que te importe menos lo que dice la gente de ti. Yo este 2023 tuve una experiencia muy cabrona de la que no he hablado y continuaré sin hablar porque me parece la cosa más rara y distorsionada que he visto en mi vida. Pero hubo una situación en la que una persona que nunca me ha visto a los ojos, nunca ha conectado conmigo, nunca se ha permitido ver la calidad de ser humano que soy, nunca ha venido a una ceremonia mía, nunca ha ido a un retiro mío, nada. Y esta situación pudo haberme robado mi paz y pude yo haber salido a defenderme y hacer millones de cosas y así. Y la neta es que no, esa para mí no es la solución ante ese tipo de situaciones porque además si yo soy una persona pública que está en un podcast que es de los podcast más escuchados de Latinoamérica, siempre voy a estar expuesta a las múltiples opiniones. Yo no puedo caerle bien a todo el mundo, no puedo hacer que mi proyecto sea para todo el mundo, ni pretendo que lo sea porque justo no es Televisa o no es TV Azteca o no sé, o sea, no es como el contenido que todo el mundo está consumiendo, esto es como un delicatessen, un pedo muy underground, alternativo, ¿no? Es como, pues es para banda que está conectando con esta información y habrá banda que ni siquiera entienda de qué estoy hablando y está perfectamente bien. Pero lo que te quiero decir con esta experiencia que tuve es que yo no puedo controlar que las personas piensen que soy súper linda, que soy un ser de la luz, que mi trabajo es hermoso. Habrá gente por allá afuera que piense que todo lo que yo estoy diciendo aquí y que todo mi ser es detestable o que soy una amenaza para la sociedad o yo qué sé, pero no puedo controlarlo. Y haber navegado esta experiencia de difamación con integridad y sobre todo conectándome con lo más puro de mi ser y reconociéndome lo que yo sí sé que soy, ¿no? Porque yo me vivo a mí misma cada instante y yo sí sé quién soy, la gente me percibe, la gente cree que me conoce, pero realmente quien está teniendo la experiencia de Yanina soy yo y yo no puedo entonces poner mucha de mi energía en voltear a convencer a toda la banda y que no, por favor, ámenme, no, por favor, vean qué bonita persona soy, por favor. No puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer en esta vida es navegar mi experiencia con la certeza de que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, amando el personaje porque te tienes que amar y si no te amas tú, ¿quién te va a amar? Y creyéndotela, porque cuando te la crees empieza a suceder y todas las opiniones de los demás tenemos que soltarlas. De verdad, tiene que haber un momento en el que te rindes a profundidad sobre la opinión que externa la gente sobre ti. Te voy a poner un ejemplo medio básico, pero a ver, vamos a poner un ejemplo. Tú invitas a toda tu familia política a comer a tu casa y ese día dices quiero ser un amor con todos. Estamos próximos a la Navidad. Voy a comprarles un chingo de regalitos hermosos. Voy a ser el pavo más impresionante que haya existido. Voy a contratar un trío que va a tocar aquí y millones de cosas. Y entonces haces todos esos esfuerzos y resulta que tu familia política va a tu casa y saliendo, esta banda trae un trip así como medio de complejo de inferioridad, como medio pique contigo, yo qué sé. Y salen todos y dicen, pinche vieja lucida, nos quería hacer menos con todo lo que hizo. Por eso no me cae bien Lupita, ¿no? Y al final acabas como que eres una bruja espantosa desgraciada cuando hiciste todo desde el fondo de tu corazón. Y así está pasando todo el tiempo. O sea, por más cosas buenas que hagas, porque según tú tienes que tener un pinche trofeito todo el tiempo, va a haber banda a la que le cagues la madre porque le vas a reflejar cosas súper densas o súper profundas que no ha arreglado en sí mismas y que tu libertad, tu alegría, tu abundancia, tu brillo, los va a amenazar y entonces te van a atacar. Entonces, please, para el 2024, proponte, pero de verdad a conciencia, que te valga madre lo que opinen los demás de ti. Solamente tú sabes quién eres y no pierdas tiempo en convencer a la banda de que eres una gran persona. Quien conecte contigo, quien te conozca realmente, se va a dar cuenta del tesoro que eres y quien se lo pierda, pues se lo perdió. Y ya está. Así es la vida, ¿ok? Bueno, segundo aprendizaje que yo tuve en este 2023 es que hay cosas bien feas que nos pasan y que en ese momento decimos, qué horrible situación, esto es lo peor que me ha pasado. Y en realidad, aunque en ese momento no lo puedas ver, es lo mejor que te pudo haber pasado. O sea, de repente, a ver, te voy a dar un ejemplo de las cosas que me pasaron este año. A mi mamá le dio cáncer. Hubo un momento en el que de toda la familia teníamos muchísimo miedo. No mames, se va a morir mi mamá, güey, ¿no? O sea, qué pedo, porque la mente fatalista llega y ataca. Esto en paralelo con todo lo demás que te cuento que me pasó. Y en realidad es lo mejor que nos pudo haber pasado porque nos unió mucho como familia, esclareció muchas cosas, nos hizo reconocer lo valiosa que es la unidad familiar. Me hizo darme cuenta de la mamá tan impresionante que he tenido. No que no lo supiera, pero como que esto potenció mi amor por mi madre. Mi mamá ahora está perfectamente bien. Nos hizo valorar muchísimo la vida. Ahora queremos, si ya queríamos devorarnos todo, ahora es como el triple. Y entonces esta situación que la pudimos haber visto como, ay, esto es lo peor que me ha pasado, en realidad vino a catapultar nuestra conciencia porque también nos hizo darnos cuenta de la paz tan profunda que existe en nuestro interior y de lo en paz que estamos con la muerte, ¿no? Porque yo estaba en una aceptación radical de la realidad diciendo, pues lo que tenga que ser está perfectamente bien. O sea, yo sé que todo esto es solamente como momentáneo y de repente la vida y la realidad va a ser lo otro. Entonces, cuando entra en contacto con ese otro espacio va a ser como, claro, o sea, de aquí venía y de aquí soy. Entonces, bueno, confía en que todo lo que te está pasando de verdad tiene una razón de ser y que aunque ahorita no puedes ver con claridad que esta prueba, esta dificultad, este lo que sea que estés navegando es algo maravilloso, pero pronto vendrán los frutos y vendrán los regalos que te permitirán ver de qué estás hecho. Por otro lado, en este punto, te quiero decir, con esta situación que me pasó como de difamación y como que se revolvió muchísimo la energía y cosas bien densas, también, por ejemplo, en esa experiencia que yo me pude haber metido en, no mames, qué horrible situación y no sé qué, pues en paralelo era como voltear a ver todo mi círculo de contención, las amistades que tengo, la realidad que vivo, las personas tan impresionantes con las que me llevo, la cantidad de bendiciones que tengo por minuto. Y decía, güey, ¿por qué estoy prestandole atención a esto cuando mi realidad, mi realidad real es esto otro? Entonces, trata de tener una mirada muy abierta para darte cuenta de los escenarios falsos, porque en el momento en el que tú te clavas en que me está pasando lo peor del universo, no te está pasando lo peor. Lo peor te está pasando para que voltees a ver lo mejor. Siempre hay cosas mejores. Entonces, nada más es girar la mirada y voltear a ver todo lo bonito que te está sosteniendo a cada instante. El otro punto que yo aprendí en este 2023 es que no tengas miedo al cambio y suelta la especialización. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando uno ya se clava mucho en un personaje, he sido contador 25 años y tengo una maestría y doctorado en Excel y en cálculos de Hacienda al 1%. Cuando tú ya te clavaste tanto en un personaje y ya piensas que es inamovible, te pierdes millones de otras cosas. Es que yo ya tengo una maestría y doctorado en yoga ashtanga del maestro Drambitrubi de la India y entonces yo ya no puedo aprender otro tipo de ejercicio, ni otro tipo de práctica, ni otro tipo de teorías porque yo ya soy de la especialización máxima de no sé qué. No tengas miedo al cambio, así tengas una especialización de muchos años, atrévete a explorar otra posibilidad. Yo te voy a decir una cosa. Yo llevo 10 años, 10 años metida en el mundo de los psicodélicos a otro nivel. Tengo el podcast más escuchado de Latinoamérica sobre el tema de psicodélicos y yo por miedo al cambio podría sostenerme en este personaje, ¿no? Los psicodélicos son lo máximo, todos hagan psicodélicos, por favor. Y yo sigo haciendo ceremonias y no, mi mentalidad ha cambiado. Y empiezo a ver las cosas desde otros ángulos y empiezo a conectar con otras posibilidades y me quiero permitir el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Y si suelto la especialización y el título de la vieja del podcast y empiezo a fluir en otras energías y en otras posibilidades y en otros entendimientos, la vida va a sorprenderme de unas maneras impresionantes. De hecho, el 2023 estuvo lleno de esas revelaciones. Cuando sueltas la especialización, cuando empiezas a apostar por nuevos proyectos, cosas maravillosas pasan. Yo en este 2023 me atreví a lanzar mi página de sabiduriasicodélica.com, que era un proyecto que postergué por muchísimos años. Lancé mi curso de Descubre el Poder de tu Voz, lancé mis retiros de Descubre el Poder de tu Voz, porque dije, yo puedo enseñarle a las mujeres a creérsela a través de la palabra. Y lancé también Estación Caleidoscopio, que son estas meditaciones que están en mi página, para vivir otra experiencia con relación a la meditación. Si yo hubiera seguido en el mundo de la especialización diciendo, no, es que yo solamente tengo que seguir en la línea de los psicodélicos, jamás me hubiera atrevido a lanzar todo esto otro, que va muy de la mano, pero es otro episodio de mi vida. ¿Y qué pasa cuando te atreves? Millones de bendiciones suceden. Entonces, deja de tenerle miedo a lo mejor y a renunciar a tu trabajo godín, a perder tu sueldo, a no sé qué. O sea, todos estos miedos que de repente son lo que nos mantienen un espacio donde estamos increíblemente incómodos e infelices, y por eso no te estás permitiendo la vida que tanto anhelas. O sea, atrévete. Lo que te quiero decir con este punto es, no tengas miedo al cambio. De verdad, no tengas miedo al cambio. Eres un ser que sabe reinventarse a cada instante. Tienes la capacidad de adaptación. Ya lo viviste en la pandemia, te adaptaste a lo que sea que sucedió, el mundo cambió y aquí estás. Eso mismo puede suceder con tu vida. Atrévete a cambiar, atrévete a proponer otras cosas, atrévete a verte en otra faceta de tu vida y el universo te va a sorprender. El siguiente punto. No compartas todo lo que te pasa en la vida. La envidia y la gente mala es real. Y este punto me duele muchísimo decírtelo porque yo era la persona más Disneylandia positiva. Todo el mundo es bueno y maravilloso del mundo. Este año me enseñó con muchísima dureza, con muchísima aspereza, con un nivel de raspado así de... Que sí hay gente bien malvada allá afuera. Y no sé, a lo mejor y habremos muchas personas que nos compartimos desde un lugar muy honesto, muy transparente, como que sentimos que así es la vida. Y allá afuera hay mucha banda muy desequilibrada, hay banda que está muy enojada, hay banda que no se ha trabajado. Y con este punto lo que te quiero decir es, resérvate bastante información solo para ti. El mundo no tiene por qué enterarse de absolutamente todo lo bueno que te pasa, ni de todo lo maravilloso que habita en tu interior, ni de todos tus planes. Guarda información. No compartas todo en tus redes sociales. No exageres. Sé una persona cuidadosa, cautelosa con la información, porque no es mentira que existe gente súper culera y malvada allá afuera. Qué tristeza aceptarlo, pero es verdad. Creo que es bonito que reserves un poco de ti para ti mismo. Es súper importante que hagas eso, porque no sabemos qué territorios, qué energías, qué cosas tan raras hay allá afuera. Yo este año sufrí dos súper desilusiones de banda con la que hacía medicina, una mujer que era muy mi amiga, que, o sea, aprendió un chingo de cosas de mí. Le abrí mil puertas, le confié millones de cosas, todo, y de repente unas envidias y unas ondas súper raras. Y pues gracias a esas experiencias me di cuenta de que tengo que reservar un poco de mi información. Tengo que reservar cosas de mis epifanías, de cositas que son solo mías. Y está bien seleccionar a quién le contamos las cosas, está bien seleccionar con muchísima cautela a quién aceptas en tu vida. Y más ahora que somos adultos y tenemos poco tiempo porque estamos hiperocupados, pues a quién le inviertes tiempo sagrado de tu existencia. De verdad que sé mucho más selectivo. A lo mejor y si te reduces de 20 amigos a 10, pues poca madre, güey, pero 10 que digas qué chingonada, güey, o sea, esto realmente vale la pena. Y piensa con muchísima cautela lo que estás diciendo, lo que estás compartiendo en tus redes sociales. No todo el mundo tiene inteligencia emocional, ni todo el mundo tiene el programa que procesa la información desde el amor y desde la luz. No todo el mundo te está deseando el bien y es muy triste decirlo, pero es real. Siguiente punto. Los psicodélicos no van a transformarte si no te comprometes en la vida real. Esta epifanía ya la he tenido yo por muchos años, pero este año la confirmé al triple. Porque uno podría decir, ay, pues la banda que hace medicinas ancestrales y la banda que sirve medicinas es súper elevada y tiene unos entendimientos súper sofisticados. Y como que el psicodélico ya le dio la verdad del universo y eso no es cierto. Incluso puede haber mucha gente que haga plantas y se le distorsione la realidad, ¿no? Que ahora adquieran como un ego medio chamánico acá de que ya tienen unos superpoderes y hablan con seres de otras dimensiones y que se les aparecen cosas. Yo qué sé. O sea, hay mucha cosa sucediendo en el mundo de los psicodélicos. Y lo que quiero que me entiendas con este punto es que dejes de idealizar no solamente en el psicodélico, sino en cualquier cosa que va a existir una transformación automática, rápida y más sencilla. Todo en esta vida lo que logres y lo que te transforme profundamente va a ser equivalente a un profundo compromiso que es constante. No son compromisos de que hay un momentito y me transformé. O sea, es que a lo mejor un retiro, una planta, un psicólogo, un proceso, una certificación, yo qué sé. Te da el empujoncito y a partir de ahí empieza a suceder la magia porque tú te comprometes con tu conciencia y empiezas a evolucionar. Pero tienes que entender que no existe la varita mágica de los milagros. Y te lo reitero, cinco años después de sabiduría psicodélica, después de diez años de estar metida en el mundo de los psicodélicos, de verdad no existe algo que sea la vía fácil. Existen revelaciones que pueden acelerar procesos, pero no quiere decir que tengas que renunciar a la conciencia y que ahora ya puedas tumbarte en el sillón y echarte en tus laureles y toda la magia del universo va a suceder sola. Entonces, pues ya nada más decirte, o sea, no idealices, no idealices nada, no idealices a nadie. Toda la transformación, toda la sanación, todas las epifanías van a venir gracias a la conexión que tengas contigo mismo. Siguiente punto de aprendizajes de este 2023 y siguen esta misma línea y es que, perdón que sea tan reiterativa, pero este año fue de ese aprendizaje para mí. En el mundo espiritual, al igual que en el mundo más vacío que exista, está lleno de todo, de todo lo que los demás humanos. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual no está separado de nada. ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Y qué haces? No te define. En el mundo del chamanismo, en el mundo de los facilitadores, también hay envidias, también hay conflictos, también hay chismes, también hay gente que te trata de chingar. Y eso pasa también en el mundo Godín, pero en el mundo empresarial, pero en el mundo de las fábricas, yo qué sé, o sea, en todo el mundo, porque al final estamos en un planeta de humanos. Entonces, deja de idealizar el mundo espiritual y date cuenta de que muchos de los grandes maestros que te cruces en el camino vienen de la más profunda oscuridad. Justo algún putazo los llevó a esa exploración que ahora pueden ofrecer como luz, pero todos los seres humanos contienen una profunda oscuridad. Y si tú no reconoces esa oscuridad, no solamente en el mundo espiritual, sino también en ti mismo, nunca vas a poder evolucionar. Si tú te crees un ser luminosísimo y los demás son súper oscuros, no sabes cómo vas a sufrir en la vida. El otro día un amigo me contaba que los samuráis, para poder ser samuráis, tienen que hacer un trabajo de oscuridad mamoncísimo. Y que si no hacen ese trabajo de reconocerse en la oscuridad más profunda, no pueden pasar a ser samuráis. Entonces, recuerda que tú también en la vida tienes que hacer ese reconocimiento en ti, para entonces también aceptar a los demás en su profunda oscuridad. Y no tratar de transformar nada, sino simplemente tener una mirada de aceptación absoluta. Todo el mundo está siendo humano. Y en el mundo espiritual, todo el mundo también es humano. O sea, no es como que en el mundo espiritual haya algo más sofisticado que en otro lado. Grábate eso. Y con eso entonces vas a poder reconocer a tus facilitadores como cualquier persona. Siguiente aprendizaje. No soy una persona de maestros, no soy una persona de sectas, guías, religiones. De verdad que este año me di cuenta que no encajo en nada de eso. Y nunca voy a encajar en nada de eso. Y amo, amo estar en medio. Amo no pertenecer a ningún grupo de absolutamente nada. Me encanta esa parte de mí. Yo exploro mucho, estudio mucho, conecto con un chingo de gente. Me leo muchos libros, me voy a muchos retiros. Hay grandes personajes que se cruzan en mi camino que me enseñan unas cosas fantásticas. Pero no quiero meterme a la secta. No quiero ser religiosa. No quiero pertenecer a ningún tipo de cosa de nada. Porque creo que en esta dimensión yo vine a ser un ser muy libre, muy sin reglas. Para mí es muy difícil como que me adoctrinen o que yo tenga que rendirle pleitesía a alguien o a algo. Y no se trata de un ego que me diga no. Simplemente es que yo en este 2023 me di cuenta de que lo más hermoso es elegir lo que te sirve de cada cosa y lo que no te guste, desecharlo. Por ejemplo, hubo alguien muy impresionante este año que me enseñó cosas poderosísimas. Pero si yo a esa persona le pongo el título de maestro, muy probablemente eso va a ir de la mano de una expectativa. Y de deshumanizar este personaje, ¿no? Porque yo estoy ya poniéndolo en un punto como superior. Y entonces tal vez eso podría venir de la mano de una gran desilusión. Porque yo estoy en una expectativa surreal de este personaje. Entonces es mejor siempre mantener como una línea más orgánica, más natural de las cosas y decir ¡Guau! ¡Qué bello lo que me está enseñando esta persona! ¡Qué bello lo que me está enseñando esta otra! Pero no pretendo que sea mi guía, mi maestro, quien me diga qué hacer, qué está bien, qué está mal. Y ahora tengo que seguir estas reglas. Y porque además si dejo de idealizar que tengo que encontrar guías, maestros o gente que me inicie en cosas, puedo encontrar guías, maestros y gente que enseña cosas profundísimas en todos los personajes que se cruzan en mi camino. No solamente en los que tienen una gran trayectoria. Yo puedo encontrar una gran enseñanza en una persona que se cruza en un estacionamiento conmigo o en alguien que me hace daño incluso. Pero no solamente este ser superior de grandes entendimientos que te va a dar la verdad de la vida. Se te cruza Osho en el camino y te dice algo súper poderoso. Todos tienen esa gran cualidad de ser grandes maestros. Entonces yo te invito a que no idealices a nadie y que trates de vivir tu vida más en ti, en lo que te hace sentido a ti. Si tú te mantienes en medio, sin la necesidad de pertenecer a nada, pues vas a poder descubrir tu gran maestría y doctorado que eres tú mismo. Esta encarnación, este personaje que veniste a encarnar. Vamos a hacer una pausa porque tengo información súper valiosa para ti. Hace algunos años conocí a un psicoterapeuta especializado en hipnosis que me presentó una máquina llamada Pandora Star. Es una máquina que desarrollaron científicos, psiquiatras, y se dieron cuenta de que a través de una luz punzante programada en diferentes ritmos se podía estimular la corteza visual del cerebro para generar experiencias místicas de visuales, de geometrías sagradas impresionantes sin necesidad de hacer ningún tipo de medicina psicodélica. Además de que cuando estás recibiendo la terapia con esta máquina, puedes entrenar a tu cerebro a producir las ondas cerebrales que necesita para estar en equilibrio. Mayor enfoque, quitar el insomnio, memoria a corto plazo, bienestar en general. Tú te vas a sentar, van a poner esta música, esta luz en frente de ti y de repente una experiencia sin precedentes va a empezar a suceder. Vas a ver cosas fantásticas. Vas a alcanzar el grado de meditación más profundo que hayas podido alcanzar. Y ahorita, por el buen fin, tenemos un 20% de descuento en la máquina Pandora Star si es que tú la quieres comprar para tenerla en tu negocio o en tu casa. Escríbele a Víctor Arguelles más 52 27 41 08 28 34 Antes del 21 de noviembre, dile el código YANINA y vas a recibir un 20% de descuento por el buen fin. Si tú quieres agendar una terapia de Pandora Star Entra a Agenda Olos con H 8888.com Paga 5 sesiones y recibe 2 de regalo o recibe un 10% de descuento en cualquier sesión. No te pierdas esta experiencia mística. De verdad, nada se le parece a la Pandora Star. Es algo que tienes que vivir. La siguiente enseñanza que yo tuve en este 2023 Tu verdad, eso que tanto defiendes y que juras que es cierto y que yo tengo la verdad absoluta, chance y no lo es. Mantente flexible. El autoengaño es muy heavy. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos en esta vida creemos tener la verdad. Y hay muchas luchas, ¿no? Y ve los pedos que hay ahorita en el planeta por la lucha de la verdad. Todos tenemos que tener una pinche verdad. Y en realidad, tal vez eso que tanto defiendes pues ni siquiera es verdad. O es verdad para ti, güey. Pero no es verdad para todo el mundo. No tienes que joder a todo el mundo porque tú estás trepado en ese tren. Entonces, la flexibilidad ante tus propias verdades te va a abrir una puerta de entendimiento que no estás dimensionando. O sea, yo puedo estar muy firme en que... Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo estar muy firme en que la espiritualidad y el autoconocimiento y el compromiso con tu conciencia es lo más cabrón que existe. Pero puede cruzarse alguien en mi camino que me diga ¿Qué crees? ¿Que no? Que yo soy un ser súper entendido y profundísimo sin hacer ningún tipo de trabajo y vivo poca madre y estoy contento con todos y con toda mi familia. Nunca he tomado terapia y así estoy de huevos. Esa es su verdad. La mía es mi verdad. ¿Mi verdad es más cabrona que la de él? No. Simplemente a él le tocó encarnar ese personaje. Y está poca madre su entendimiento. Y el mío también. Pero yo no lo voy a tratar de convencer. Ni voy a hacer una guerra por convencerlo. Ni lo voy a atacar para convencerlo. Entonces, mantenerme flexible a todas las verdades e incluso cuestionar mis propias solideces en eso que me mantengo tan firme me puede abrir la mente a muchas opciones maravillosas. Tu verdad puede ser movible, no inamovible. Tu verdad siempre puede mantenerse atenta a otras posibilidades. Eso te va a hacer un gran ser humano. Bueno, cultiva este entendimiento para el 2024. No seas tan extremo. No seas tan, esto es así. Y yo, y alegas. Y vas a una reunión familiar y la política. Y si no piensas como yo, y vamos a abrir el tema de la guerra. Y así es este pedo. ¿Y cuántos pleitos estamos teniendo todos? Por mantenernos firmes en solo un pensamiento. Mantente flexible a otras verdades. Y aprende que tu verdad no es la verdad absoluta. Si tienes esa flexibilidad, vas a vivir 20 mil veces más feliz. Te lo prometo. Y grábate también esto. Pleito evitado, pleito ganado. No pelees por la verdad. La verdad es. La verdad habita en ti. No tienes que ir convenciendo banda por ahí. O sea, tú vive tus propios conceptos y ya está. ¿Ok? Bueno, siguiente entendimiento del 2023. El aprendizaje más mágico y más poderoso que yo tuve en este 2023. Si tuviera que marcarlo con un marcatexto color rosa, fosforescente y ponerle diamantina, sería ese momento en el que tuve mi primer retiro con Macuna Magüe. Y ella me dijo, quiero sugerirte que por un periodo de tiempo dejes de servir medicina psicodélica para que reconozcas tu propia medicina, Yanina. Porque tú eres una medicina muy profunda y muy potente. Tú como ser humano tienes algo muy profundo que transformaría la humanidad. Créetela, conéctate con eso y sirve tu esencia, sirve tu propia medicina, que es tu conocimiento, tu filosofía de vida, lo más profundo que habita dentro de mi ser. Y le hice caso a Macu y frené, aunque tenía terror, porque yo soy Yanina la del sapo. Y frené y me atreví a comenzar a servir todo mi conocimiento. Y así surgieron los retiros de Descubre el Poder de tu Voz. Y acabo de regresar de dar el primer retiro de Descubre el Poder de tu Voz a 30 mujeres que vinieron de todo el mundo. Y es una de las experiencias más impresionantes que he tenido en toda mi vida. Y la retroalimentación de todas estas mujeres fue, no puedo creer lo que acabo de vivir. ¡Qué potente es tu medicina, Yanina! Y guau, ahí me derretí, ahí me puse a llorar, de darme cuenta de que sí, que sí hay toda esta potencia dentro de mi ser. Y yo te quiero invitar con esta reflexión a que siempre que tengas a un facilitador enfrente, a una persona que sirva medicina, observes qué medicina propia tiene. Porque echar fuegos artificiales con medicinas psicodélicas es muy fácil. Impresionarte a través de unos hongos, impresionarte a través de un sapo, de una ayahuasca, es facilísimo. Porque las medicinas, la naturaleza ya contiene una potencia impresionante. Pero, ¿qué tal la palabra de esa persona? ¿Qué tal el canto de esa persona? ¿Qué tal el recorrido que ha tenido? ¿Qué tal los entendimientos que te transmite? ¿Qué camino del guerrero lo sostiene? Y ahí es cuando realmente vas a empezar a encontrar a los verdaderos sabios, a los sostenedores de conocimiento. Y yo de verdad que haberme encontrado a mí como medicina, reconocer mi sabiduría y creérmela, ¡guau! Me cambió muchísimo la perspectiva de las cosas y por eso estoy turbo agradecida con Macu por esta propuesta que me hizo y que tanto terror me dio, pero que cuando le hice caso, ¡guau! Todo lo que se abrió. Estoy bien contenta haciendo todos mis nuevos proyectos. Así surge Estación Caleidoscopio. Empiezo a retomar el arte nuevamente y ¡guau! ¿no? O sea, son todas esas cosas que de repente uno tiene olvidadas y cuando te atreves a reconectar con eso, se abre como lo más valioso de tu ser, como lo más... ¿qué palabra? Estoy tratando de encontrar una palabra, como lo más brillante de tu ser, como lo más sofisticado de la conciencia. Entonces, yo te digo esto para que tú también te reconozcas como medicina, porque no se trata de que yo tengo una medicina, pero los demás no. Todos pueden servir su medicina. Si trabajas tu medicina y la reconoces, la vas a poder servir. Hice las paces con absolutamente todo lo que son mis padres. Sané mi linaje por completo y dejé de tratar de corregirlos o transformarlos. Y la neta es que eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, aceptar a tus papás con todo el paquete de todo lo que son. No estoy buscando que se modifiquen. No estoy buscando que evolucionen. No estoy buscando que hablen de otra manera. No estoy buscando que entiendan absolutamente todo lo que yo digo. No estoy buscando que cambien su rutina de vida para ser más saludables. No, nada. 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 Amo a mis papás tal y como son. He tomado mucha terapia para verlos con una mirada súper compasiva y hermosa y entender que es magnífico todo lo que han hecho por mí y magnífico todo lo que han hecho por ellos mismos y que todo el tiempo están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Y cuando tú ves a tus papás con esa mirada amorosa y de muchísima gratitud, ¡guau! Algo muy profundo cambia en el interior. Porque te dejas de pelear contigo porque también tus papás son tú, güey. Entonces es como si hubiera cosas que no están arregladas dentro de ti y entonces tú nada más estuvieras poniéndolos en el punching bag, que son tus papás, ¿no? Como si fueran un saco de boxeo y estás en contra de ellos porque estás en contra de ti. Sí. Acuérdate que lo que te hace ruido es porque pues algo te genera, ¿no? Si no, no te haría ruido. O sea, lo que te choca te checa. Siempre acuérdate de eso. O sea, esa es la gran enseñanza de la vida, que tú a través de lo que te molesta te puedes dar cuenta del trabajo que te falta por hacer. Entonces tus papás son justo esa gran escuela. ¿Qué pasaría si los grandes desafíos que tienes con tus padres lo ves como eso? Como una gran escuela que te permite no repetir todos los errores que veas en ellos para tú ser un ser mucho más consciente y que tus hijos sean seres cuatro veces más conscientes. Y qué belleza tener esa posibilidad. Pero en donde hay un árbol con las raíces podridas y donde tú todavía estás en negación, pero coraje, pero puta madre, ¿por qué son así? Pues difícilmente ese árbol va a dar frutos. Tú eres el árbol. Entonces ya es momento que en este 2024 puedas hacer un trabajo en donde de verdad hagas las paces completa y absolutamente con todo lo que son tus papás. Y puedas verlos tal y como son. Por ahí hay un dicho que, o sea, dicen que te puedes parar en un bosque y tú ves todos los árboles y dices, ah, pues órale, los árboles son así, ¿no? Pues tú no tratas de modificar el bosque. Pues es igual con la familia, güey. Estás parado enfrente de tu familia y no puedes decir, este papá debería ser de tal forma y mi madre debería ser de tal forma. Igual contigo mismo. O sea, es como si tú eres físicamente de una forma y sigues en la expectativa de ser completamente distinto. ¿Por qué no soy como la imagen que veo en las revistas? Porque ese ni siquiera es el común denominador. Eso es una imagen distorsionada de la realidad. ¿Cuántas personas conoces así? Te voy a compartir una cosa que yo aprendí en Burning Man. Yo estaba en una fiesta en Burning Man, que es una fiesta nudista increíble, que son como, hace cuenta, como dos mil personas encueradas y hay un DJ tocando y todo el mundo está bailando. Por ahí en mi episodio del primero y mi segundo Burning Man te cuento esta experiencia. Que estoy yo en un, es como un car wash humano, o sea, como un autolavado como de coches, pero para humanos. Y estamos todos desnudos y entonces nos bañan y sale espuma y todos nos tallamos y es una cosa hermosa. Y luego con esa misma naturalidad pues te pones a bailar encuerado. Cuando yo estuve en ese espacio y vi tantos cuerpos desnudos, porque nunca había tenido oportunidad de ver tantos cuerpos desnudos, como que nunca ves gente desnuda porque estamos súper temerosos en Latinoamérica de encuerarnos. En Europa la banda es más abierta con eso, ¿no? Vas a las playas, todo el mundo está encuerado, pero aquí en México hay un tabú muy cabrón con la desnudez. Entonces, cuando yo vi cómo es el cuerpo desnudo real de todo el humano promedio, dije, güey, no mames. ¿En qué momento hemos pensado que lo que vemos en las revistas, en las películas, en todo este pedo construido, es la realidad? Por eso no aceptamos nuestros cuerpos, porque jamás vemos cuerpos desnudos de gente real. Y eso hace que idealicemos cuerpos que neta son inalcanzables, pero la realidad, ya te lo digo yo, que estuve con dos mil personas desnudas, es que todo el mundo tiene defectos, todo el mundo tiene lonjas, todo el mundo tiene estrías, todo el mundo tiene chichis chistosas, todo el mundo tiene penes chistosos. O sea, al final es como es, ¿sabes? Es como, es así, güey. Tienen formas, colores, pelos, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, deja de exigir que las cosas sean de otra manera. Tus padres son como son, tu cuerpo es como es, te tocó ser este personaje que eres, ¿por qué no empiezas a darle amorcito en este 2024 a tu realidad? Mis papás son este pedo, pues órale, me trepo en ese trip y ya los acepto y los amo, va, güey. Y velo hasta como un acto egoísta para que tú estés en paz. Si tú aceptas todo el trip completo y lo ves como tus grandes maestros, tus grandes desafíos, algo muy profundo va a evolucionar. Y si tú ves tu cuerpo como el diseño más precioso que ha existido, algo muy profundo va a cambiar. Vi un video de TikTok en donde una chava recorría su cuerpo gordo, así delicioceándose a sí misma y decía que, güey, ve esta lonca, qué cosa tan espectacular. Ve este bracito así flojito, qué hermosura. Y dije, güey, qué bonito video. Qué bonito video que podamos reconocernos en tanta belleza como sea que seamos. ¿Por qué siempre tenemos que disminuirnos? Siempre decir, ay, no, 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 estoy feita, ay, estoy chiquita, ay, perdón por cómo canto, ay, perdón por cómo hablo, ay, perdón por cómo me siento, ay, hoy no estoy arreglada, hoy estoy de cara lavada. Bye, güey. Ya acepta todo el pedo como es, ¿ok? 2024 con una mentalidad más de qué chingonada lo que me tocó ser y qué padre la escuela que me tocó con estos padres que elegí. Y con eso vas a sanar muchísimo. Te lo prometo que yo vengo haciendo un trabajo de muchos años con eso y guau, o sea, te quitas un turbo paquete de encima. Siguiente enseñanza que yo recibí en este 2023 es que no te adelantes a los hechos. No generes escenarios fatalistas y acuérdate de esto, en aguas turbias no puedes ver la transparencia del agua. deja que el lodo se asiente. Hay muchas veces que pasan cosas y como vivimos nuestra vida a mucha velocidad, inmediatamente la fábrica del pensamiento empieza a generar millones de escenarios, ¿no? Va a pasar esto y va a ser una desgracia y ya valió madre todo y vamos a toda velocidad. Cuando en realidad si aprendiéramos a bajar la velocidad y viéramos con mucha más claridad las cosas, con mucha más inteligencia, porque en la pausa hay mucha inteligencia, sufriríamos mucho menos. Con estas experiencias que yo te digo que tuve entre lo de la difamación y lo de mi mamá, yo ahí en ese en medio grabé este episodio que seguramente escuchaste que se llama Sal del secuestro mental, ¿no? y cómo hay un verdugo de la chingada en nuestro cerebro que nos está diciendo ¡Ten pánico! Genera escenarios fatalistas para que eso te proteja y entonces y empiezas a hacer todo eso y de repente a lo mejor y te pones a meditar un ratito o haces así algo profundo, algo ritualístico y te das cuenta que no te sirve de nada esos escenarios fatalistas, esos miedos, todo eso que estás haciendo. Tienes que frenarte. No te adelantes a los hechos porque son pura fantasía, son puro surrealismo. En realidad no está pasando nada. ¿Para qué te vas hasta allá? Si te dicen alguien tiene cáncer y entonces ya se va a morir y entonces el funeral y cómo le voy a hacer y voy a vivir sin mi madre y no voy a poder. No está pasando. No necesitas irte hasta allá. Y esta persona me sacó este video y entonces la gente me va a odiar y se va a quedar quien se tiene que quedar. Se la va a creer quien se la va a creer. O sea, ¿qué puedes hacer? No te adelantes a los hechos. No generes escenarios falsos. No permitas que tu mente se vaya hasta allá. Frénala en seco. Aprende a frenarla porque de eso depende tu salud mental. Dentro de más alimentes la ansiedad más vas a sufrir. Piensa en este instante por favor en un bosque hermoso. Piensa en una playa hermosa. Piensa en todos los escenarios naturales que tú quieras y date cuenta cómo en esos espacios no habita la ansiedad. No habita este cuerpo electrocutado así como podríamos ilustrar a una persona en ansiedad. Así, ¿no? Como todo desenfrenado, como todo desequilibrado con el cosmos. Porque la naturaleza de las cosas no es la ansiedad. La naturaleza de la existencia es esa paz con la que tú naciste. Que se vaya distorsionando la cosa pues es otro asunto. Pero en realidad la naturaleza de las cosas es la paz. Entonces tú tienes que tener inteligencia, tienes que hacer ciertas cosas, comprometerte con ciertas prácticas para no adelantarte a los hechos y no generar escenarios falsos. Porque en realidad tú eres quien tiene el control de frenar ese pedo. Regresa al orgánico. Regresa a la naturaleza de tu ser que es la paz, que es la fluidez, que es confiar en la vida. Confía. Confía, por favor. Y de verdad pues deja que se asienta en las aguas. O sea, como te lo dije en el episodio de hace como dos semanas, cuando cae lluvia pues el lodo que hay en lo más hasta abajo pues se trepa y se ven las aguas turbias. Pero si te esperas uno o dos días pues el lodo se asienta y otra vez todo está transparente. Entonces espérate a que las cosas estén transparentes antes de tomar decisiones radicales o ser impulsivo, ofender, reaccionar, dar respuestas. Tranquilízate y espera. En la no respuesta hay muchas más respuestas. De verdad que mantenerte en el silencio sin tratar de convencer a nadie de nada, simplemente estar es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Y estar para ti, ¿no? Estoy conmigo en este momento conteniéndome en este momento de ansiedad y de miedo pero no me acelero, simplemente me materno en este sentir ir en el que estoy y permito que después la vida me sorprenda. Eso te invito a que lo tengas muy presente en tu 2024. No te adelantes a los hechos. No le permitas a la mente generar escenarios surrealistas porque la vida está en este instante y hay muchas veces que te aceleras a pensar un chingo de cosas horribles y en realidad ni siquiera pasan y ya perdiste un buen de tiempo y un buen de paz por estar yéndote hasta allá. ¿Ok? Bueno, otra enseñanza que yo tuve en este 2023 que dije güey, guau, ¿por qué había dejado esto atrás? Es la importancia de leer libros. O sea que de verdad ponerte a leer te cambia la vida. No estás dimensionando lo que abrirá en tu mente el comprometerte con leer y en paralelo cuidar el consumo de celular que tienes en este momento. Es realmente nocivo, estar todo el día pegado a ese aparato. O sea, tú tienes que tener para el 2024 un compromiso profundo con la lectura porque no estás dimensionando todo lo que te va a abrir. O sea, en este instante yo te invito a que compres tres libros que te fascinen y que te prometas para el 2024 leerlos. Tres libros en un año no es nada, güey. Hazlo. Hazlo y vas a ver lo que va a pasar. Si ahorita estás invirtiendo dos horas antes de dormirte en el celular, ¿qué pasaría si inviertes una hora en el celular y una hora en lectura? Nada más así campechanéatelo. O sea, no te digo deja el celular porque eso no va a pasar, pero mitad celular, mitad lectura y vas a ver las hermosas cosas que se van a abrir. Yo este año leí mucho y guau, o sea, no sé, es como si las grandes mentes del universo están compiladas en los libros. Si tú estás queriendo conectar con gente fascinante y en tu vida rutinaria simplemente tienes pláticas banales, a través de los libros puedes encontrar esas grandes mentes que te comparten su sentir y sus visiones desde lo más sofisticado y lo más profundo. Hay una compilación de genios universales en los libros. Tú puedes tener acceso a todo eso, hazlo ya. y si no puedes comprar libros incluso puedes bajar PDFs, ya están los libros en todos lados, nada más es cuestión de que te comprometas con la lectura, pero no digas hay pasado mañana, hay luego, no, ya, ponte a leer, por favor, te lo ruego, ponte a leer. Otro aprendizaje muy bonito que yo tuve en este 2023 y con esto voy a cerrar este compilado de aprendizajes que te comparto con todo mi amor. Yo en este 2023 me di cuenta que mis amigos que más amo y mis amigos los más inteligentes y los más chingones y los que, con los que quiero pasar toda mi vida son mis amigos los más locos, los más reiveros, los más auténticos, los más sin querer ser este personajito perfecto, los que ser o fingen ser turbo espirituales y turbo profundos, sino los seres más auténticos que están en mi vida son los más fascinantes y con los que siempre quiero estar. ¿Por qué te digo esto? Deja de posar, deja de querer ser este amigo que siempre es profundo, también puedes ser pendejo, también puedes ser baboso, también puedes decir estupideces, también puedes ser imperfecto y ahí está el gran valor de las amistades, cuando puedes ser todo lo que habita en tu ser, cuando yo no pretendo que mis amigos solo sean seres elevados de conciencia y que solamente hablamos de los pranayamas y de los mantras y de cuántas plantas de poder hemos tomado, no wey, la neta que hueva o que hueva tus amigos que solamente quieren hablar de matemáticas y de estas cosas, no, qué padre los seres que pueden permitirse todas sus facetas, todas las posibilidades y pueden reconocerte a ti, también en todo lo que tú eres sin juicio, eso es lo más hermoso que puede pasar en la vida, cuando uno no vive un personaje de perfectino, porque es a la inversa, o sea, es en doble vía, es que te reconozcan pero tú reconozcas la libertad de los demás, tú permites que sean y te permiten que seas y esa es una cosa exquisita, proponte para este 2024 tener esta dinámica con tus amigos, permítanse ser, ay esta vieja se puso borracha un día, pues se puso borracha y qué chingados wey, ay esta persona un día se drogó, ay no, ya no quiero hablar, ay un día dijo algo muy inapropiado, pues dijo algo inapropiado wey, pero también tiene otras millones de cosas maravillosas, qué pasaría si te alivianas y dejas de enjuiciar a la gente de una forma tan estricta, te das cuenta que todo el juicio que ejerces en los demás es porque habita dentro de tu ser, entonces vas a tener amistades mucho más profundas, mucho más chingonas cuando aceptes a tus amigos con todo el paquete completo y tú te permitas ser todo el paquete completo, yo la neta es que en estas dificultades que atravesé en el 2023 me di cuenta que mis amigos más hermosos, más maravillosos y con los que más cuento son las personas más locochonas del universo y no los seres que yo pensaba que flotan en la ayahuasca y en los seres de los mundos superiores, esos no fueron con los que conté, entonces date cuenta como de repente como que idealizamos ciertos mundos, ciertos aprendizajes, ciertos contextos y en realidad todo el mundo puede ser un gran maestro, todo el mundo puede ser un gran personaje en tu vida, todo el mundo tiene algo bellísimo que aportar, pero no idealices y no enjuicies y no limites, simplemente déjate sorprender por el universo, ¿ok? ¡Ah! Pues ahí están mis aprendizajes del 2023, espero que te inspiren para hacer tu lista y pues si haces este ritual de hacer este recorrido, pues hazlo con muchísimo amor, reconociéndote a ti mismo en todos los escenarios que recorriste en 365 días y lo lograste, aquí estás, a pesar de todo lo que está pasando en el planeta, aquí estás, así que date mucho amor. Te mando millones de besos y abrazos, creo que hoy estamos festejando la Navidad, deseo con todo mi corazón que este 2024 venga lleno de cosas divinas para ti y divinas me refiero a todo, acuérdate, cosas difíciles, cosas preciosas que fluyen con una facilidad impresionante pero que tengas la inteligencia para ver que todo el tiempo está pasando lo mejor, porque así es esta vida, todo el tiempo está pasando lo mejor, ¿ok? Te recuerdo, entra a mi página sabiduriasicodélica.com y inicia el 2024 con estación caleidoscopio son siete meditaciones que tienen un arte que te caga, son como unos cortometrajes surrealistas impresionantes con unos guiones que atienden siete necesidades súper importantes del ser humano, hay una musicalización, frecuencias, cuencos que acompañan todas estas meditaciones impresionantes y están disponibles ahí a un precio que te cagas, entonces entra sabiduriasicodélica.com a la sección de mis cursos o mis talleres y compra estación caleidoscopio que está turbo wow, lo hice con todo el amor en este 2023 de reinvención de experimentar una llanina distinta y bueno, muchas gracias por pasar otro año con sabiduría psicodélica, muchas gracias por amar este podcast, por ayudarme a compartirlo en tus redes y por todo el amor que me envían a través de Instagram, siempre estoy ahí conectada leyéndolos y nada más. les mando muchos besos, muchos abrazos, nos escuchamos la próxima semana, me encuentran en Instagram como casetteart y como sabiduriasicodélica. Bye, bye. Chau. Chau.